Un automóvil terminó en la zanja a un costado del camino en la ruta que une a Cauquenes con Parral. Un nuevo accidente vehicular se registró la tarde de este sábado alrededor de las 19 horas en la ruta 128 que une a las comunas de Cauquenes con Parral. Allí en el sector Monte Redondo, un automóvil marca Toyota de color blanco, placa patente TW 9831, terminó en una zanja al costado del camino. Se desconocen las razones por las cuales el conductor del vehículo habría perdido el control del mismo, aunque no se descarta la imprudencia en la conducción. El accidente tuvo como saldo una persona lesionada. Hasta el lugar llegó la unidad de rescate del cuerpo de bomberos de Cauquenes, ambulancia SAMU, que asistió al lesionado y carabineros. Cegucna 2 Un 사람�ito Una de las cosas Un lado Un 해� offices Gracias por ver el video.